El sacato va en razón a las personas, estas personas nunca debieron haber conocido este asunto y obviamente porque sabemos que es ilegal su actuar, nosotros no vamos a acatar esta medida cautelar y vamos a continuar como establece nuestro calendario. En realidad los dos son vocales constitucionales del Beni, no son magistrados, son vocales que han sido designados por los prorrogados, por si acaso, en febrero de este año han sido designados ambos vocales. La peticionante Heidi Padilla Medina pedía a las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa que inhabiliten al postulante Jesús Martínez Subirana, petición que fue aprobada por la Sala Constitucional Primera del Beni donde en otras oportunidades los vocales Charles Mejía Cardoso y Jaider Echalar Justiniano habrían obstaculizado la selección de magistrados, según la senadora Andrea Barrientos. Vamos a tomar exámenes y ya no vamos a hacer caso a estas solicitudes de amparo, aquí no existe ninguna legitimación activa que permita a la señora que ha interpuesto el amparo, además estos dos delincuentes del Beni, porque esos son unos delincuentes, me quieren iniciar procesos que lo hagan, son candidatos, son candidatos que paralizan la elección haciendo abuso de su condición de vocales, eso no es admisible. Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural continuarán con este proceso en las siguientes horas. Vamos a ver, hay un cronograma y si alcanzamos al cronograma vamos a empezar desde hoy mismo y si no vamos a programar para el día de mañana, pero sí hasta donde alcancemos vamos a continuar hoy. El día domingo tenemos para realizarlo, vamos a hacerlo en dos grupos, eso lo vamos a confirmar, dentro de unos minutos en la sesión de mixta de la Comisión de Constitución, iremos adelante con las elecciones judiciales, que es lo que quiere el pueblo, que se cambie de una vez la justicia.